Esta canción se la vamos a dedicar a la gente que monta esta historia. Un pueblo pequeño, que los pueblos no se mueran. No todo es Villarrobledo. Hay pueblos pequeños que tienen que seguir vivos. A la organización, a la gente de las barras, a la gente del sonido. Por favor, vida en los pueblos. Y esto es una manera de hacerlo. ¡Que siga el rock and roll! ¡La vida rural! ¡La vida rural! ¡Que el rock and roll ha vuelto a vergonzado! ¡Que los autobús tengan protección de hermanos! ¡Si los palas de Mayola nunca van a solas! ¡La crítica te amenaza! ¡Toma el vacío! ¡Esto es todo lo que puede girar! ¡Si contra la caja y la página de publicidad! ¡Si los diputó se suelta! ¡Por favor, vida rural! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no me sigo en cuenta de que aquí me muestro que ahora! ¡Tú no es un grupo de lecciones! ¡No puedo dejar que hay que soltar los cojones! ¡Mata a tus ídolos! ¡Sobre a las propetas de ropa! ¡Sobre a las calles! ¡Sinismo, sin dimensión! ¡Piro a las potes al conteo! ¡De chulería y de victimización! ¡No puedo dejar que hay una cosa dolenta! ¡Y el cretino te dice cómo hay que pensar! ¡No se etiqueta la sensibilidad! ¡No nos pasamos por la bolsa! ¡Es romántico! ¡Es romántico! ¡No puedo dejar que hay una cosa dolenta! ¡Y el cretino te dice cómo hay que pensar! ¡No se etiqueta la sensibilidad! ¡No se etiqueta la sensibilidad! ¡No se etiqueta la sensibilidad! ¡Sol uno roba! ¡Y el cretino te dice cómo hay que pensar! ¡No se etiqueta la sensibilidad! 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 ¡Gracias!